bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola chicos qué tal cómo están espero que estén muy bien en casita en compañía de sus familias de sus papás en compañía de algún adulto ok yo soy la mis rosalía del plantel chichén y esta actividad que vamos a realizar el día de hoy está dirigida para todos los niños de segundo grado del plantel chichén y del plantel y school vamos a hacer un breve repaso acerca de los números del 1 al 20 y también vamos a trabajar las familias del 1 la familia del 10 y la familia del 20 ok primero vamos a hacer un breve repaso de lo que son los números para que ustedes vayan las como que recordando todo eso que hicieron durante estos días que estuvieron viniendo a la escuela es una más común breve recordatorio de los números yo sé que ustedes en casita también siguen practicando entonces lo vamos a seguir haciendo de manera más creativa ok así que pongan mucha atención atención el aprendizaje de hoy es comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 20 en diversas situaciones y de diferentes maneras qué es lo que vamos a hacer el día de hoy pero antes de esto necesito que ustedes me ayuden a contar los números ok vamos a iniciar con el número 1 a ver todos fuertes ahí en casita repitan conmigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 esto que acabamos de contar de estos 9 números es de la primera familia que es la familia del 1 son solamente 9 integrantes de esta familia continuamos con el número 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 esto es la familia del 10 ok si ustedes se pueden dar cuenta todos los integrantes de la familia del 10 tiene el 1 siempre al principio el primer número siempre es el número 1 y de ahí se van integrando los demás números como el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 ok esto entonces son los integrantes de esta familia ahora vamos a contar la familia del 20 pero nos quedamos en el número 19 después del 19 sigue el 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 29 ok esta es la familia del 20 y la familia del 20 todos los números inician con el número a ver con que número inicia ya observaron con el número 2 si con el número 2 2 aquí lo tenemos siempre inicia con el número 2 porque pertenece a la familia del 20 ok y de ahí se van integrando los los otros números que es el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 si ustedes pueden darse cuenta todos los todos los integrantes de la familia tienen los 9 números y todos finalizan con el número 9 9 si con el número 9 9 19 y 29 ok esto es lo que vamos a estar trabajando durante estos este tiempo que van ustedes van a estar en casita vayan repasando estas 3 familias con ayuda de papá con ayuda de mamá repasen la escritura y la lectura de los números los números de las distintas la familia del 1 la familia del 10 y la familia del 20 es muy importante que ustedes aprendan a escribir estos números ya sé que ustedes son muy inteligentes y ya saben contar pero también es importante saber escribir los números yo sé que algunos de ustedes en casita ya sé ya saben ya saben escribir los números que están del 1 al 9 hay otros que ya saben escribir la familia del 10 ya llegan hasta el 20 pero hay otros que todavía necesitan más apoyo y entonces en casita vamos a apoyarnos para realizar esta actividad para que lo puedan realizar ok ok muy bien vamos a retirar estos números ya vimos cuáles son las familias esta es la primera familia la familia del 1 la familia del 10 y la familia del 20 ok bueno vamos a hacer una actividad acerca de los números de antecesor y sucesor bueno les explico un antecesor es el número que va antes y el sucesor es el que va después por ejemplo aquí les voy a poner estos números tengo el 2 tengo el 2 ponemos el 2 ustedes vayan haciéndolo en casita en una hojita escriban el número 2 ok ya ok escribo el número 2 2 y luego y luego vamos a ver cuál es el número que falta aquí y cuál es el número que falta aquí el antecesor es el que va aquí y el sucesor el que va después cuál es el que va antes sí el que va antes es el número 1 a ver a ver escriban el número 1 y el que va después así es es el número 3 muy bien ahora ayúdame a contar esta serie 1 2 3 muy bien ya estamos completando lo que es la serie numérica ok volvemos a hacer otro ejemplo tengo aquí el número mmm 4 cuál es el número que va después del 4 a ver ayúdenme a contarles de casita para saber cuál es el número que va después del 4 empezamos con el número 1 2 3 4 5 muy bien es el número 5 escriban el número 5 espero que ya estén haciendo estas actividades escribiendo estos números en sus hojitas eh para poder hacer la serie y volver a contar ok ok bueno lo mismo vamos a hacer con los números o con la familia del 10 bueno vamos a regresar estos números a sus lugares pero porque ahora vamos a trabajar con la familia del 10 ok ya trabajamos con la familia del 1 continuamos con el 10 ahora vamos a poner este número ¿ustedes saben cómo se llama este número? sí es el número 11 11 la familia del 10 entonces aquí vamos a poner otra rayita para saber cuál es el número que va antes del 11 y el número que va después del 11 a ver háganlo casita ¿listo? bueno después de que ya lo hicieron vamos a ver cuál es el número que va antes del 11 vamos a ver espero que ya esté correcto el número 10 el que va después del 11 es el número 12 ok es el número 12 y así sucesivamente vamos a ir haciendo estas actividades de antecesor y sucesor de los números esta es una manera muy práctica para que ustedes aprendan la serie numérica a escribirlos más que saber leerlos o decirlos es saber escribirlos ok bueno esto esto lo pueden realizar en casita no solamente una vez lo pueden hacer las veces necesarias hasta que ya me lo aprenda ok otra manera de representar un número chicos estos números representan cantidades también por ejemplo yo aquí les tengo distintas cantidades vamos a poner aquí esta es una a ver vamos a contar cuántos tenemos aquí cuántos caramelos vamos a poner que estos son caramelos vamos a contar cuántos caramelos hay aquí cuenten en casita cuántos tenemos aquí vamos a contar ustedes me van a contar ustedes me van a decir si ustedes observan la misma cantidad de elementos en cada papel si es la misma cantidad de caramelos que tengo aquí es igual a esta y es igual a esta no si no si no es igual vamos a poner cuántos tengo aquí 5 contamos 5 cuantos tengo aquí 3 muy bien 3 cuantos tengo aquí 6 ok ok cuál es el número mayor el 5 es el número mayor el 5 es el número mayor el 6 el 6 es la cantidad es el número mayor porque tienen la cantidad mayor tienen más caramelos que el número 5 y el número 6 el que tiene menos caramelos es el número 3 entonces quiere decir que el número 3 es el más pequeño ok lo mismo vamos a hacer con esto entonces ustedes ya saben que un número también representa una cantidad cuando también nosotros comemos una manzana que a veces nos queremos comer dos manzanas pues no es la misma cantidad ¿verdad? y aquí tenemos otras cantidades uy aquí se me van a ayudar a contar ustedes observan si esta cantidad es igual a estas cantidades que tenemos aquí ¿hay alguna diferencia? a ver observen muy bien es la misma cantidad que hay aquí que hay aquí que hay aquí bueno ayúdenme a contar en casita cuántos caramelos tengo en este en esta hojita para saber cuál es el número mayor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte así es hay veinte a ver dígame dónde está el veinte dónde observan el veinte cuál es el veinte ajá este es el número veinte entonces este número veinte representa esta cantidad de caramelos vamos a contar cuánto tenemos aquí ayúdenme con voz fuerte uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce a ver dónde está el número doce dónde observan el número doce en qué familia está ajá el número doce está en la familia del diez entonces vamos a ponerlo este número doce representa la cantidad de caramelos último vamos a contar el siguiente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis a ver dónde está el número diez en qué familia está en la familia del uno en la familia del diez o en la familia del veinte donde lo encuentran así es está en el en la familia del número diez ok ahora ustedes díganme cuál es el número mayor cuál es el número que representa la mayor cantidad el número doce el número dieciséis o el número veinte así es chicos es el número veinte el número veinte representa la mayor cantidad ¿por qué? porque es el que tiene más caramelos entonces eso es lo que representa este número por eso es mayor porque representa la mayor cantidad de elementos ya sea caramelos manzanas objetos lo que ustedes quieran entonces esa es una manera también de aprender a contar y una estrategia también para saber cuál es el número mayor en los en la serie numérica ok espero que en casita ustedes estén elaborando estos ejercicios es una manera de de reforzar lo que ustedes han estado haciendo en clases con sus con las maestras pero el día de hoy como no podemos salir de casa lo vamos a estar haciendo en casita con ayuda de de papá de mamá o de cualquier adulto que esté contigo por favor hagan estos repasos más que un ejercicio es un repaso para que ustedes puedan realizar este y puedan reforzar los conocimientos que tienen de los números ok si todavía no estás familiarizado con la familia del 20 es momento de que ponerte a practicar en casita estos números para escribirlos correctamente relacionar números con cantidades mayores que más adelante se van a estar trabajando con con otras familias en este momento pues solamente estamos trabajando con la familia del 1 la familia del 10 y la familia del 20 ok más adelante vamos a seguir trabajando con la familia del 30 y si tú ya sabes los números del 1 al 20 entonces ya puedes empezar a trabajar con el número o con la familia del 30 y así sucesivamente para que puedas reforzar los conocimientos del número ok chicos pues agradezco mucho su atención espero que se hayan divertido con estas actividades ustedes pueden utilizar más creatividad no tiene que ser precisamente caramelos pueden usar semillas eh taparroscas cositas que ustedes tengan en casita sin necesidad de salir a buscarlos ustedes pueden hasta con sus juguetes pueden contar juguetes pueden relacionar cantidades escribir números eh repasar la serie numérica entonces chicos vamos a hacer esto en casita vamos a seguir aprendiendo en casa no porque no estoy yendo a la escuela me voy a quedar nada más a jugar hay que repasar mucho en casa para que cuando regresemos otra vez de nuevo a la escuela ya sepamos todo esto ok chicos bueno y una recomendación más recuerden no salgo de casa y usar gel todo el tiempo las veces que sean necesarias voy a usar gel ponérmelo en las manos para mantenerme san ok también hay que sugerirle a un adulto que también use gel así que chicos te agradezco mucho tu atención espero que te estés divirtiendo en tu casita y realizando estas actividades y nos vemos espero que nos podamos ver muy pronto ok adiós ah ah me no ni ni o Gracias por ver el video.